El presidente Enrique Peña Nieto señaló que el país estará en deuda con los integrantes de las Fuerzas Armadas, mientras no se aplique la Ley de Seguridad Interior. El presidente estadounidense Donald Trump fue repudiado por la mayoría de los votantes que participaron en las elecciones intermedias de Estados Unidos, según encuestas de salida. Luego del megacorte de agua que vivió la Ciudad de México el pasado fin de semana, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, anunció que en el transcurso del miércoles empezará a llegar el agua a las diversas alcaldías, con lo que se alcanzará de manera plena el funcionamiento el día sábado por la mañana. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nachely Ramírez Hernández, señaló que son 4.500 migrantes centroamericanos los que se encuentran en el Estadio José Martínez Palillo de la Ciudad Deportiva Magdalena Mishuca. El Festival Vive Latino festejará su 20 aniversario los días 16 y 17 de marzo de 2019, con más de 70 bandas y proyectos solistas encabezados por The 9075, Bomba Estéreo, Bumburi, Café Cuba, Caifanes, Editors, El Tri, Fobia, Falls, Intocable, Juanes, Korn, Los Tres, Nach, Santana, Escape y Snow Patrol. El boxeador Saúl Canelo Álvarez es el ganador del Premio Nacional de Deportes 2018 en la categoría de Deporte Profesional, informó la Secretaría de Educación Pública. El Fondo de Cultura Económica de México presentó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santiago el texto, corresponsales bajo la dictadura Chile 1973-1990, el cual fue escrito por 19 periodistas.